Les cuento que es un día para celebrar dentro de lo que es la vinculación tecnológica. Estos convenios parten, digamos, de un acuerdo general con el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y tienen como objetivo el desarrollo de programas específicos. En este caso se trata de convenios de financiamiento a partir de adjudicaciones que hemos recibido de proyectos ya formulados. En el caso uno específico que presentó la Universidad Nacional de La Rioja, que es el aprovechamiento de la biomasa olivícora para el desarrollo energético y el desarrollo de generación energética renovable. Un proyecto que tiene muchísima incidencia y mucho interés en el sector productivo y en el sector tecnológico. Estamos firmando también con la Universidad un proyecto que para nosotros es uno de los emblemáticos, que es el desarrollo de minimuseos paleontológicos, que son valijas didácticas para las escuelas de la provincia de La Rioja con contenidos vinculados a los hallazgos paleontológicos en lo que es, lo que era actualmente el territorio riojano. Tiene que ver con una mirada federal, una mirada propia, una mirada de recuperación y rescate de la actividad productiva, científica, tecnológica y de los museos, del cual la Universidad viene apostando muy fuertemente en materia de investigadores, de científicos que tenemos en las áreas. Es el producto de la construcción de todo un área de ciencia y tecnología del gobierno de la provincia de La Rioja que hace posible llegar con los proyectos vinculados a ciencia, tecnología e innovación al lado de las problemáticas de nuestra gente y de nuestros pueblos. Una visión muy clara de cómo acercar a nuestro pueblo la ciencia, la tecnología e innovación más allá de los proyectos tradicionales que llevamos adelante dentro de las instituciones del sistema de ciencia y tecnología. Y por otro lado también proyectos vinculados a lo social, como es el de la Fundación para el Desarrollo de las Personas con Otras Capacidades que planteó una iniciativa innovadora de generar oportunidades de empleo para las personas con otras capacidades a partir del desarrollo de ladrillos ecológicos construidos y fabricados a partir de los restos de lo que son los plásticos y los PVC. Estas iniciativas se complementan con un proyecto también emblemático para nosotros que es Caminito que es el desarrollo de contenidos multimedia en la localidad de Olta en donde apuntamos a desarrollar un museo de sitio. Para los que somos hijos de la Universidad Pública esto es muy importante tanto en el caso de la Universidad Nacional de La Rioja como con la UTN que participa también en estos proyectos.